¡Hola, mamá! ¡Puedo ser maldito! ¡Me llaman las nueve de enero! ¡Me llaman las nueve de enero! ¡Me llaman las nueve de enero! ¡Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas! ¡Me llaman las nueve de enero! ¡Me llaman las nueve de enero! ¡Ir a ver a la Virgen y luego el cazar no sería lo primero! Ya se fueron las nueve de enero ¡Y llegaron las flores de mayo! Y a lo menos se me aguantaba, lo hago mucho Y mi amargo dolor me lo cayó Y yo se muero en el cincuentes y llevo el hielo y yo Sin mentira Es por eso te digo, se llevó el momento de hablar sin mentira Al principio después de la que viniera en la fe Desde enero Ir a ver a la virgen y luego el pasado sería Lo quiero Y a tu cuerpo ya más dos días Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Quiero un vuelo seguirte esperando Ya se fueron ángeles de negro Y llegaron las mujeres de mayo Y a lo menos se me aguantaba, lo hago mucho Y mi amargo dolor me lo cayó Ande luego, hermanito Hola, mamá